Y bueno, hablemos del libro, ¿no? Hablemos del libro electrónico y veámoslo como una opción lúdica que siempre ha tenido, que yo digo que siempre ha tenido. Pero creo que es importante, antes que nada, hablar un poquito de la historia del libro, para saber en dónde estamos, para saber hacia dónde vamos, para saber de dónde venimos con el libro. Y bueno, el libro como tal tiene un humilde nacimiento que poco a poco se iría convirtiendo en una verdadera revolución. El libro, los primeros registros escritos y la historia de la escritura tienen un comienzo bastante humilde realmente. No estamos pensando en literatura y no estamos pensando en poesía ni nada de eso. Cuando surge la escritura y cuando surgen los primeros registros, lo que se necesitaba realmente era contar, llevar la cuenta de los tributos de 8500 años antes de Cristo, es decir, hace más de 10.000 años que surgen los primeros registros escritos, y eran las calculi, que eran unas pequeñas piedrecitas con instrucciones geométricas que servían precisamente para eso, para contar. Más tarde, hace 5.500 años, surgen las primeras tabletas de arcilla en Sumeria. A todos nos hablaron de estas tabletas cuando estuvimos estudiando bibliotecología o biblioteconomía. Y ya en esta primera época de las tablillas de arcilla en Sumeria, surge el poema de Gilgamesh. Y ya para este entonces hablábamos de llevar cuentas con los registros escritos, pero también ya se empezaban a contar historias. Y también ya empezaba a haber un cierto tipo de registro escrito con poesía y con literatura. ¿Qué pasa más tarde? En el siglo II a.C. se inventa el Pergamino, en la ciudad de Pérgamo, en Asia Menorlo, que es hoy la actual Turquía. Y bueno, ¿qué pasó? Que cuando la gran biblioteca de Alejandría en Egipto, en esta misma época estaba también una gran biblioteca en Pérgamo. Los egipcios en ese entonces querían ser los únicos y querían ser los únicos con una gran biblioteca. ¿Qué hicieron? Que cortaron la distribución del papiro hacia Pérgamo y los de Pérgamo se las tuvieron que idear y tuvieron que crear este nuevo soporte para registrar sus cosas. Y así es como surge el Pergamino y desde luego los primeros coheses. Si nos venimos más para acá, ya más reciente, en 1306, ya cuando existe el libro tal cual y existen los primeros libros manuscritos, estos que copiaban los abanuenses, surge el... Tenemos el primer registro de un libro pop-up, que son los bobel, que son estas ruedas de papel, y era un libro de astronomía. En 1440, aproximadamente 1440, 1450, surge la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Y con esto surge lo que nosotros llamamos la gran revolución del libro, ¿no? Es decir, pasar de las cálculi, después llegar a los primeros manuscritos y después pasar a los primeros libros impresos supone una gran revolución y supone en ese entonces un mayor acceso a la gente, a los libros escritos. No tanto como lo tenemos hoy en día, pero ya era posible que más personas accedieran a todo este tipo de información. Ya siglo XX, inicios del siglo XX, primera mitad, 1939, ¿qué pasa? Las primeras ediciones de bolsillo en Estados Unidos, aunque en realidad las primeras ediciones surgen en Europa en 1931, fue hasta 1939 cuando se regularizó en Estados Unidos y con eso a todo el mundo y permitieron nuevamente un mayor acceso a las personas a estos libros que eran y siguen siendo un poco más baratos que las ediciones de tapaduras. 1971, vivimos una segunda, segunda gran revolución tan importante y tan fuerte como lo fue la llegada del emprendimiento. ¿Qué pasa en 1971? Michael Sternhardt, un estudiante de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, tiene esta idea visionaria de poner al alcance de todo el mundo los libros. ¿Cómo? A través del acceso a una computadora. ¿Qué pasa? Él quiere que todos estos libros estén al alcance de todos y inventa lo que es el libro electrónico. En ese entonces se llamaba e-test. Y el primer libro electrónico del que tenemos registro es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que en 1971 no existían escáneres. Entonces Michael Sternhardt se dio a la tarea de transcribir toda la Declaración de Independencia. En este e-test número uno, y con ello una revolución que a algunas décadas más tarde, 30, 40 años más tarde, es lo que estamos viviendo. En el año 2007, ¿qué pasa en el año 2007? Se lanza el iPod Touch y se lanza el primer Kindle. Si bien es cierto que los dispositivos de lectura ya estaban en la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado, llega el iPod Touch y llega el Kindle y permiten mayores, surgen aplicaciones de lectura, surgen más propuestas de libro electrónico. Si bien tuvieron que pasar estos 30 años, con el iPod Touch y con el Kindle vivimos lo que estamos viviendo ahora y que todavía va más adelante. En el 2010 se lanza el primer iPad, el iPad de primera generación. Se hace más real lo que es el libro electrónico y se hace más real lo que hemos venido hablando, ¿no? Que el libro electrónico no tiene que ser un texto plano. El iPad y después las demás tabletas que se han ido inventando después permiten esto, ¿no? En el 2010, igualmente a principios del año 2010, marzo aproximadamente, se lanza Alice for the iPad. Una aplicación de Alice en el País de las Maravillas que es uno de los primeros ejemplos de lo que muchos esperan que sea el libro electrónico, ¿no? Este es un libro que tiene música, que tiene audio, que permite, si cambias tú la dirección de tu pantalla, se mueven los personajes. Y esta es una de las primeras grandes iniciativas para ver qué va a pasar con el libro electrónico. Como les venía diciendo, el libro electrónico viene a cambiar ideas preconcebidas en torno a lo que debe ser un libro. Hablamos del libro objeto, hablamos del libro contenido. Y el libro electrónico nos hace pensar nuevamente sobre formatos, sobre el tipo de contenido, sobre el tipo de lectura, sobre muchas otras cosas. Ya no podemos hablar nada más de que somos lectores de hojas, ¿no? De libros impresos, que pasamos hojas. Hoy en día leemos de muchas formas. Creo que siempre hemos leído de muchas formas, pero la llegada del libro electrónico nos ha permitido darnos una idea y dimensionar todo lo que podemos hacer. Y las diferentes maneras, como podemos leer. Por eso lo comento siempre, ¿no? Debemos de pensar en el libro mucho más allá del impreso. Hoy en día, e incluso antes de la llegada del libro electrónico, se leían libros, se leían revistas y se leían cómics. Hoy en día se leen libros, se leen revistas, se leen cómics, se leen blogs, se leen libros electrónicos, se leen libros electrónicos interactivos, se leen muchas cosas. Entonces debemos de dimensionar, debemos de entender la lectura como algo más allá de simplemente el impreso, ¿no? Y la parte en la que yo me quiero centrar, que es la parte lúdica, ¿no? No solamente leemos por deber, leemos también por entretenimiento. Leemos también por ocio. Y no debemos de tener miedo a esta palabra, ¿no? El ocio puede ser bueno también en cierto sentido. Y el ocio nos permite en muchas ocasiones crear y nos permite entender y nos permite buscar y nos permite investigar. Y leemos también por entretenimiento. ¿Cómo podemos volver a la parte lúdica del libro, a la parte que siempre ha tenido o que se espera que siempre tenga? Desde luego, una opción es a través de la gamificación. ¿Qué es la gamificación? La gamificación proviene, desde luego, de un vocablo de la lengua inglesa, game, juego. ¿Y qué quiere decir la gamificación? Que es emplear diferentes mecánicas y diferentes juegos y meterlos en entornos donde se supone o donde se espera que no haya juegos para lograr ciertos resultados. En este caso, ¿qué estamos hablando de la gamificación en la literatura? Meter juegos que nos permitan invitar y que nos permitan enganchar a los lectores en la lectura. Hoy por la tarde y ayer también, una persona en Twitter, disculpen que no mencioné el nombre, no lo tengo ahorita la mano, mencionaba que no está muy de acuerdo con el término gamificación. Bueno, desde luego es un calco del inglés. Nosotros tenemos la palabra lúdico, entonces sería más sencillo hablar de ludificación. Yo creo que estamos en un momento donde podemos utilizar ambas, y ambas son entendibles, y entenderlas como juego, meter el juego a la lectura para invitar a los lectores. Y pues sí, la gamificación nos ayuda a que la parte lúdica de la que les he venido hablando en el libro sea algo real, sea algo más literal, valga la redundancia, algo literal en el libro, lo podemos hacer a través de la gamificación. Y bueno, en tecnología y en el universo del libro nos estamos llenando de muchos términos, y a veces no entendemos, es libro interactivo, es libro enriquecido, es libro electrónico, es libro gramaticado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo mismo. Primero, libro electrónico. El libro electrónico es un libro que está en un formato que se puede solamente leer a través de una pantalla, un dispositivo, una tablet, un celular, una computadora, un iPad, otra tablet. Estos son los libros electrónicos. ¿Qué es un libro interactivo? Un libro interactivo es un libro que viene enriquecido con elementos multimedia. Es decir, es un libro al que le podemos meter audio, que le podemos meter video, y en el que el usuario puede tener ciertas actividades con el libro, ¿no? Aquí les presento dos ejemplos que son Alice for the iPad, del que les mencionaba en un principio, uno de los primeros grandes ejemplos del libro electrónico, y Aipo, una serie de cuentos, de los cuentos de Edgar Allan Poe, que ahorita va en la segunda edición. Como tal, el libro interactivo es un libro enriquecido, porque viene enriquecido con todos estos otros elementos que nos permiten tener un tipo de lectura distinta, si se lo quiere ver así. ¿Qué es el libro gamificado? Como yo lo veo, también es un libro enriquecido, pero además del audio, el video, estos otros elementos, es al que le vamos a meter juegos y premios que permitan un avance en la lectura. Hace un par de semanas, Jeremy Crenfield, del blog Digital Book World, escribía un post muy interesante que se les recomiendo sobre lo que son los libros gamificados, y él nos hablaba que la gamificación se puede entender en tres diferentes sentidos, yo agregaría dos más, pero bueno, les quiero mencionar las tres que él comenta. El primero, o la primera manera de entender el libro gamificado es ofrecer premios a los lectores. Cobo, esta empresa que crea el Cobo Reader, y que tiene su propia tienda online, y que tiene su propia plataforma y su propia red social de lectura, ya tiene muy claro lo que es poner premios a los lectores. ¿Cómo lo hace? Bueno, dependiendo de cómo avances con la lectura, te va dando diferentes premios. Por ejemplo, si eres un lector, les comentaba que la primera es ofrecer premios a los lectores, y les comentaba también que Cobo, esta empresa que hace libros electrónicos, y que también tiene su tienda online, y que también tiene su red social de lectura, ya fue una de las primeras que empezó a ver esto de los juegos y de los premios, como una parte para incentivar al lector a la lectura. Esto que les estoy mostrando aquí, son diferentes premios, creo que ellos tienen alrededor de 40, que hacen, que ven el avance de un lector, ¿no? Si lees tantas páginas a determinada hora, te dan un premio, por ejemplo, si lees por la mañana, pues eres alguien que lees. Les mencionaba Caperucita Roja, que tiene su parte del texto, la historia que todos conocemos, y además tiene juegos, ¿no? Aquí tiene un rompecabezas y tiene un memorial. Son juegos esporádicos o de la forma de entender un libro gamificado. Por último, los mencionaba Jeremy Greenfield. En fin, otra forma de entender el libro gamificado es como un híbrido. Juegos esporádicos, premios y el texto. Este que yo les estoy mostrando es Cinderella, es una aplicación para tabletas con sistema Android. Y para poder avanzar en la lectura, tienen ustedes que realizar ciertas actividades, ¿no? De juego. Ahí está. Y yo les decía que a mí me gustaría agregar dos más. Una es el juego que surge gracias a un libro, y les estoy mencionando el ejemplo de Juego de Tronos, de George R. R. Martin. También, seguramente muchos de ustedes ya o han leído los libros o los conocen. Después surgió la serie de HBO, bla, bla, bla. Pero, pues hace unos meses, el año pasado, ahorita no tengo muy bien la fecha, decidieron lanzar la aplicación de juego basada en los libros de Juego de Tronos. Este es un ejemplo del juego que surge de un libro. Y está la otra parte. El libro que surge de un juego. Bueno, seguramente todos ya conocen estos personajitos que tenemos aquí. Estos pajarillos enojados, muy, muy famosos, que surgieron en 2009. Y además de crear más aplicaciones en Angry Bird Season, Río, para la apertura de la película, Space, Star Wars, y que lanzaron la pájara, la primer pájara, o pajarita. Además de eso, lanzaron muñecos, lanzaron ropa, han lanzado una infinidad de cosas. Y el juego ha tenido tanto, tanto éxito que, pues sí, también lanzaron el libro, ¿no? Y este es un ejemplo muy interesante, porque es tanto lo que ha causado el juego, que se lanzó el libro. Y el libro se lanzó primero en formato impreso. Y el libro impreso tuvo tanto éxito, que también tuvieron que lanzar la aplicación del libro, de cocina de los sanguíes, o de los cerditos, de cómo hacer diferentes recetas con huevo. Ahora, una pregunta que a mí siempre me hacen y que creo que es una duda que mucha gente tiene. ¿Seguimos hablando de libros cuando existe una pantalla de por medio? Vuelvo a lo mismo de un inicio, ¿no? ¿Estamos hablando solo de libros cuando tenemos un libro impreso? Yo creo que no. Yo creo que tampoco debe haber solo un deber en la lectura, y no solo leemos para informarnos o para realizar tareas, ¿no? Desde luego, yo creo que los libros electrónicos y los libros electrónicos interactivos gamificados pueden lograr más lectores. Sí, pueden ganar más lectores porque son atractivos. Es hacer la lectura atractiva y a veces los niños no se van a dar cuenta que están leyendo. Ellos están jugando, ¿no? Es esto. Si logramos cambiar esta imagen tradicional del libro y le damos el valor lúdico que siempre ha tenido, podemos enganchar realmente a los lectores, a nuevos lectores, pero también lograr que los que ya son lectores sigan más, ¿no? Y que comiencen a leer otras cosas, que lean libros impresos, que lean libros interactivos, gamificados, etcétera, etcétera. Vamos con los niños, ¿no? Que yo creo que son uno de los principales sectores, al menos en los países latinoamericanos, o específicamente en México, que más nos interesa. Que son con los que deberíamos de comenzar a insistir en la promoción lectora. Y recordemos que los niños, por naturaleza, son curiosos. Y a los niños les gusta experimentar, les gusta tocar, les gusta buscar. Ellos no tienen miedo a las pantallas, ellos no tienen miedo a las hojas impresas, ellos no tienen miedo. Ellos están tocando y todo el tiempo están jugando, sin darse cuenta que están aprendiendo. Los niños aprenden a través del juego. Desde la más cierna edad, 12 años, 13 años, 15 años, ellos están aprendiendo a través del juego, ¿no? Y por eso les pongo esta otra lámina. Esta niña que no tiene miedo a la pantalla y que está experimentando a través de la pantalla, pero también disfruta mucho un libro, ¿no? Y ella está jugando y está conociendo, sin importar en dónde lo haga. Y bueno, aunque la gamificación o ludificación es un concepto reciente, es un término del que estamos escuchando mucho en los últimos meses y semanas, siempre ha existido. El juego siempre ha existido en el libro, sea impreso o sea electrónico. Pensemos, por ejemplo, en los libros juego o gamebook. Estos libros que eran varias historias dentro de un libro en las que el lector tenía que tomar decisiones y con base en las decisiones que él tomara, podían crear nuevas historias, ¿no? Por ejemplo, si quieres matar al dragón, vete a la página 20. Pero si quieres mejor huir por la cueva, quédate en esta página, ¿no? O vete a la página 25, entonces yo decido matar al dragón y me voy a la página 20 y me mata el dragón, ¿no? Estas cuestiones eran las que nos permiten el libro juego. Un ejemplo muy interesante que a mí me gustan mucho son los Dungeons & Dragons, aquí en México se conocía como Calabozos y Dragones, de la editorial Timonmas. Y otro ejemplo también de la editorial Timonmas es la Elige tu propia aventura con diferentes temas. Eso es un buen ejemplo del libro juego. Otra forma del libro gamificado es el libro pop-pop. Estos libros que seguramente no hay ningún niño que se resista, estoy segura, que no hay nadie que se resiste a este tipo de libros, que tú abrías las páginas y te salían las historias en 3D, y no te salían, digo, es algo que todavía vemos hoy en día en las ferias de libros, vemos mucho este tipo de libros. Pensemos en qué otro tipo de juego o de libro gamificado, los libros Volvel. Estos libros, como les mencionaba al inicio, surgen en 1306, era un libro de astronomía, sin embargo, las editoriales infantiles supieron aprovechar y meter cuestiones Volvel a los libros, que también permiten una interacción. Pensemos también en los libros de esconder objetos, pensemos también en los libros para colorear. Hay una gran cantidad de diferentes formas de libro, tradicionales, como nos gusta llamarlos, donde ya había juegos y donde ya se estaba aprovechando esta parte lúdica para que los niños se hicieran lectores. Y seguramente muchos de nosotros crecimos con estos libros y los conocemos a la perfección. Lo único que estamos cambiando es en dónde están estos libros, el soporte, pero sigue siendo lo mismo, seguimos hablando de libros y seguimos buscando el mismo fin, enganchar a la gente a la lectura, que la gente venga y lea, y que la gente sepa que la lectura puede ser muy divertida. Y eso se los menciono porque mucha gente habla de los peligros de la gamificación o de la ludificación. Se dice que puede ir demasiado lejos y puede oprimir el juego sobre el texto o el contenido. Muchos afirman que esto no es un libro, de hecho muchos afirman que un libro electrónico no es un libro, muchos afirman que el libro interactivo no es un libro. Y está la otra parte, está la parte de la gente que habla y que piensa que el libro electrónico debe de ir más allá del texto plano. A mí me gusta pensar en varias posibilidades de lectura y me gusta pensar en que debemos de aprovechar las bondades de cada una en nuestro favor. En este caso, como promotores de lectura debemos de aprovechar todo lo que tenemos a la mano sin cuestionarnos si es libro o no es libro. Finalmente, como les comentaba, ya tenemos libros gamificados, Pop-Pop, Volvel, todo esto, donde no se cuestionaba. Entonces, yo no veo necesidad de que se siga cuestionando hoy si es o no un libro. Recordemos ya para finalizar que la literatura infantil y juvenil se presta como ningún otro sector de la población a elaborar libros enriquecidos. De hecho, hoy en día es donde mejores ejemplos vemos de este tipo de libros, tanto electrónicos, gamificados, como libros impresos. El audio, el video, el juego, todas estas características con las que podemos enriquecer un libro, pueden contribuir a que el lector tenga una experiencia distinta, vean al libro de una manera distinta, entiendan que el libro va más allá de la labor escolar y entiendan que el libro es algo con el que se pueden divertir y pasar un buen rato sin necesidad de estar en la escuela. Como les comentaba, todas estas características vamos a aprovecharlas siempre en nuestro favor. Con esto cerraría todo. Muchas gracias y, pues, preguntas. Claro, Nuria. Sí, 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 por supuesto. Estoy hablando de literatura infantil porque se presta a utilizar la literatura infantil, pero cualquiera, cualquier sector de la población, las editoriales debían de voltear a cualquier sector y ver qué se puede hacer con estos libros. Sí, los libros científicos y los libros de texto de cuestión científica son, yo creo que todos, pero también puede ser un sector que puede aprovechar muchísimo esto para que la gente aprenda. Si recordamos, de hecho, por ejemplo, les comentaba que el primer libro, Bobel, no era un libro propiamente para niños, era un libro de astronomía, para que la gente o el público que leyó en este siglo, en aquel siglo, los libros, lo empezaron a ver. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Recomendaciones. Yo creo que no les podría, no hay una receta. Yo creo que el profesor debe de implementar su propia creatividad. Si él quiere comenzar con un libro electrónico y después seguir con los libros clásicos de texto, o si quiere comenzar por uno. Yo creo que es cuestión de cómo, de la materia que está impartiendo, de la creatividad del intelecto, para que aprovechen estos libros. No es posible dar una receta. Un libro con código QR sería gamificado, dependiendo de a dónde te lleve el código QR. Yo lo llamaría más bien un libro enriquecido o un libro interactivo, porque te hace que tú vayas hacia algo. No sé si realmente a lo que te lleve el QR sea un juego. ¿Qué papel juega la realidad aumentada? Yo creo que estamos, ahorita, las editoriales y todos los involucrados, estamos experimentando hacia dónde vamos y las diferentes posibilidades. Se están haciendo pruebas, pero no creo que todavía sale de una realidad como tal. Gracias, Víctor. ¿Más preguntas? Gracias. Sí, Verónica, una pregunta que quedaba ahí. ¿Qué lugar ves que está ocupando el libro electrónico en América Latina? Ese es mi queja eterna. Voy a hablar del caso de México, que es el que obviamente conozco más. Va lento, va lento y hay mucha reticencia por parte de las editoriales. Hay mucho miedo con este tema de la piratería, hay mucho miedo en lo que se puede hacer con estos libros. Sin embargo, creo que siempre lo he dicho, ya empieza a haber una luz en el camino, ya empezamos a ver algunos ejemplos. El año pasado, en noviembre, tuve la oportunidad de estar en la feria del libro infantil y juvenil que se realiza acá, en el Centro Nacional de las Artes. Y precisamente me tocó estar en una presentación de un libro electrónico que nació exclusivamente como interactivo y que nació como versión para iPad. Hace falta por hacer mucho, pero creo que ya se empieza a ver como una posibilidad. Creo que, por ejemplo, los que trabajamos en una biblioteca debemos ser muy incisivos con editoriales y debemos empezar a proponer más el uso de estos libros, tanto a los usuarios como a las editoriales. Tenemos que trabajar mucho, pero ya hay algo, ya se comienza a hacer algo en este sentido. Otra pregunta, a Vero, que hace a Gai Hipólito Matías. ¿Crees que con la edición electrónica las editoriales que lancen libros en papel serán más cuidados? Mira, hay mucha queja de que los libros electrónicos están descuidados. He tenido la oportunidad de estar trabajando recientemente con libros electrónicos para bibliotecas. Y sí hay algunos problemas, erratas, sí hay problemas, pero también me he encontrado muchas erratas en los libros impresos. Entonces, creo que es un trabajo en el que el editor debe volver a entender cuál es su trabajo, ¿no? Que es cuidar las ediciones sin importar el formato en el que vengan. Es una responsabilidad y es un obligado de un editor cuidar el impreso, el electrónico, el gamificado, el interactivo. Todo lo que presente la editorial debe de estar cuidando. Otra pregunta que hace Víctor Valera. ¿Desaparecerán los libros tradicionales en la educación, escuelas, universidades, en favor de los iPads, tablets o e-books? No, yo diría que vamos a vivir un periodo bastante largo de convivencia. Yo diría que los países latinoamericanos tenemos muchas barreras todavía. En México, por ejemplo, todavía no somos ni la mitad de personas conectadas a Internet. Mucho menos podemos pensar en que vayan a desaparecer porque todavía existe analfabetismo. Entonces, creo que esta visión apocalíptica de que va a desaparecer algo a favor de otro no es el momento. Nos queda mucho tiempo de convivir con ambos formatos. Nos queda mucho tiempo de beneficiarnos de ambos formatos y es lo que debemos hacer. Tan buenos son los libros electrónicos como los libros impresos. Entonces, antes de hablar de desapariciones, creo que debemos entender y debemos promover, más que nada, la lectura y los contenidos antes que los soportes. Bien, otra pregunta. ¿Los libros electrónicos son los mismos para adultos que para niños? Pues, no sabría cómo contestarte eso. Yo creo que las editoriales y los que se dedican a hacer los libros piensan en un segmento de la población y la población es la que decide lo que hay que leer. Sí hay literatura infantil y lectura infantil y son editoriales específicas que se dedican a estos libros, pero creo que cualquiera puede leerlos. Igual un libro para adultos puede leerlo. No son iguales, no se trabajan de la misma manera los libros para niños que para los adultos. Sin embargo, un niño puede decidir leer algo que sea para una edad más, de una persona más grande, o yo puedo estar leyendo libros infantiles. Yo soy lectora de libros infantiles, tengo mi iPad para la lectura y tengo mi iPad con aplicaciones para niños. El caperucita rojo que les mostraba ahorita, yo me convertí fan del Alice para iPad, del iPod, todo esto. Digo, son distintos, pero para quien le decide leer, aunque sea o no diseñado para su edad. Bien, otra pregunta más. Atsimba pregunta la diferencia entre libro gamificado e interactivo. Dice, así podés aclarar un poquito esa definición. Sí, eso lo comenté en un principio, seguramente fue la parte en donde se perdió el audio. Les decía que un libro interactivo es un libro al que se le agregan ciertos elementos multimedia y en el que el lector puede tomar, puede hacer ciertas cosas con el libro. Puede decidir tocar la música, puede decidir ver el video, puede, por ejemplo, en el Alice for iPad, puede cambiar la dirección de la pantalla para que los personajes se muevan. Es un libro con el que el lector actúa. El libro gamificado va un poquito más allá de la interacción. Sigue siendo un libro interactivo, pero va más allá. Al lector ya se le ofrecen juegos. Y a través del juego el lector puede avanzar. En su lectura puede ganar premios, puede decidir una página y al siguiente juego para que pueda avanzar hacia el siguiente capítulo. Además de todos estos elementos, audio, video, etcétera, ya vienen los juegos. No sé si quedó claro. Gracias, Andrés. Sí, acá me ponieron que sí. Una pregunta técnica hacia acá, Fernando Ariel. ¿Existe alguna norma dentro de los libros electrónicos que está primando sobre el resto? E-Pub, etcétera, ¿cuál es tu opinión, Leo? No, yo creo que existen bastantes aplicaciones. El E-Pub no lo podemos pensar para los libros electrónicos interactivos, porque el E-Pub está pensado para textos, textos planos. Sin embargo, está el HTML. He visto que hay muchísimas aplicaciones para hacer libros electrónicos. Los iBooks, por ejemplo, de Apple te permiten hacer tus libros electrónicos como tal. No, no hay una norma, no hay un estándar. HTML 5, sí, es una buena opción. Se está pensando y por eso fue creado el HTML 5, para que puedas meter audio y video y todo esto. Sería una buena opción, pero no sé si sería la norma. Creo que hay muchas maneras de lograr un libro electrónico interactivo. Otra pregunta que hacen algunos ejemplos de aplicaciones de lectura para iPad. ¿Piden alguna recomendación? ¿Que se están iniciando algunos? Vuelvo a HTML 5, se pueden bajar, por ejemplo, el iBooks, la iBooks Author, es otra buena opción también. Hasta el momento estos libros de iBooks solamente se pueden vender en el mercado estadounidense, pero yo creo que conforme vayan existiendo más propuestas del mercado latinoamericano, que nos van a abrir la posibilidad de vendernos estos libros en nuestro propio mercado. HTML 5, XML son buenas opciones. Yo me quedaría en este momento con eso. Acá, Fernando, dices que supuestamente Adobe está tratando de imponer un formato enriquecido interactivo también. Adobe, trabajaría con Flash, me imagino. En realidad no estaría muy segura. No tengo noticia de esto, pero lo podemos investigar y, por supuesto, que en cuanto tenga la nota, que lo hago ayudar. Listo. A ver, puede ser que nos ha quedado alguna preguntita más. Perfecto, perfecto. Yo les paso, les hago una lista con todos estos sitios donde pueden crear sus libros interactivos. Bárbaro. Así que, ¿alguna preguntita más? ¿Algo más? Gracias. Gracias, ¿no? ¿No hay preguntas? Bueno, acá es Fernando Ariel. Nos va a quedar un segundo. Muchas gracias, López. Gracias. Gracias.